En la tierra bendita del Perú, donde la diversidad se muestra una... Soy Anet Saavedra, soy artista, por todos mis lados soy docente, soy una mujer soñadora, amo viajar y conocer a las personas, a las culturas, a la sociedad, sobre todas las cosas, porque siento que es la única manera de conocer realmente el mundo. Anet Saavedra, 30 años, criolla de corazón y de formación, nació y creció en el RIMAC, un distrito muy popular de nuestro país, que se caracteriza por sus peñas y por el criollismo que derraman sus solares. Precisamente en ese contexto se crió esta artista peruana, que ha viajado por distintas partes del mundo, y que ahora está asentada en Francia, con el propósito de compartir parte de nuestra cultura musical, con los europeos. Desde muy niña, cuando empecé a cantar música periolla, mi sueño era mostrarle al mundo lo maravilloso que tenía el Perú para hoy, y aquí estoy construyendo esto el día de hoy. Hace cuatro meses salí de Perú, ya venía con una temporada, muchos viajes, que iba y venía constantemente durante hace cuatro años, viajando mucho, cantando por todos lados, Europa, África, y entonces cuando regresé a Perú me di cuenta que había mucho más que hacer fuera, que adentro hay mucho artista, mucho talento nacional, mucho artista que quiere decir mucho, pero muy pocos que arriesgan por este sueño de decir, yo lo hago. La incertidumbre siempre embarga, cuando uno empieza algo nuevo, es como que ¿ahora qué voy a hacer? Recuerdo mucho que antes de salir de Perú hice una lista de todas las cosas que sabía hacer, para saber si realmente iba a poder sobrevivir tan lejos de casa, un nuevo mundo completamente diferente, y me di cuenta de muchas habilidades que tenía, pero también me di cuenta que estaba rodeada de gente maravillosa, de compatriotas que había conocido ya en anteriores viajes, amigos franceses aquí, que me habían abierto las puertas de su vida, de sus momentos y de sus casas, para seguir soñando y seguir difumiendo arte, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cuál es la historia que quiero contar? Y empecé a mirar alrededor, y solo miraba gente súper trabajadora, compatriotas haciendo patria, haciendo empresa, creciendo, dándose la mano unos a otros, compartiendo todo lo que tienen para dar, lejos de casa. Entonces entendí que eso había que mostrar al mundo, pero las herramientas eran difíciles, encontrar personas que quieran trabajar en equipo contigo para lograr esto. Y así nació Mi Patria Querida, un proyecto musical que profundiza en la añoranza que carga cada migrante, luego de alejarse de su patria. Anet intenta acercar el Perú a los millones de compatriotas que decidieron partir para cumplir sus sueños. No es fácil dejar el país, no es sencillo ser un peruano por el mundo. Hay que luchar contra el desarraigo, contra el racismo, hay que empezar de nuevo, y muchas veces en una canción se puede encontrar cierta paz y cierta esperanza. Mi Patria Querida ha sido bien recibida por miles de peruanos. Te amaré Fácil y nada es en esta vida, cuando comencé y llegué aquí, el idioma era un reto grande, sigue siendo un reto grande porque estoy en un constante aprendizaje, pero me di cuenta de que la música es un lenguaje. Y sí, hay momentos en los que te encuentras con personas que te cierran la puerta y que te dicen, no, tú no puedes o quizás deberías regresarte a tu país porque no estás listo para comenzar. Soy una mujer de 30 años, me siento recontra realizada hasta el día de hoy con todas las cosas que he querido lograr. Pero también siento que cada vez que una puerta se cierra, otra se abre y que las malas experiencias que podemos tener en algún otro lugar no delimitan un concepto de todas las personas que podemos conocer fuera del Patria. En Francia hay encontramos solamente cosas buenas. Sí, también momentos en los que uno añora, se siente triste, el momento del inmigrante en el que uno dice, wow, esto vale la pena, vale la pena estar lejos de los que uno ama para conseguir otros sueños. Y yo ahora puedo decir que lo vale, que lo vale, que es un sueño grande, que es el inicio de una nueva vida para mí. Yo creo que la familia es lo más importante para mí y el mejor respaldo de toda mi vida. Yo conté desde que tengo un solo razón y nunca tuve una respuesta negativa. Al contrario, mis padres, mi familia, mis tías, mis hermanas, todos han sido siempre el mejor público y el mejor aliento que he tenido hoy. El sueño más grande es poder lograr que el mundo entero conozca la música peruana y la aprecio, la valore, tanto como un peruano, que en cada rincón de esta tierra, el sueño más próximo es que en cada rincón de esta tierra, donde hay un peruano, pueda escuchar nuestra canción, mi patria querida. Anés Saavedra, criolla de corazón y de formación, continuará deleitándonos y motivándonos con su arte desde la lejana Francia. Felizmente, la música peruana tiende puentes que nos unen más allá de la distancia. El mensaje más bonito que puedo darles a todo peruano que está fuera de su patria, luchando por seguir, haciendo todos los sueños que tienen y construirlos, es que sepan que no están solos, que siempre habrá un amigo al lado para respaldarte en todos esos sueños que tienes, que sepas que puedes con todo, aunque parezca a veces que no, y de ganas de coger la mochila y volver al hogar. Y por sobre todas las cosas, no dejen de creer en sí mismos, porque todo lo que soñamos se puede lograr.